Vengo a informarles como lo voy a hacer siempre, porque este es un gobierno nuevo, un gobierno que se está constituyendo desde abajo y con el pueblo, y de una vez para no andar con rodeos. Gracias. 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 ¿Qué es la legitimidad? Estar ahí, tutelando los derechos de los ciudadanos, ya que se acabe la intermediación. Nada de organizaciones, dirigentes, los ciudadanos son los que van a... ...a decidir sobre este asunto. ¡Aplausos! Pronto, vamos a resolver. Entonces, jamás quiero decirles que nos faltan como dos meses y medio para tomar posición. De todas maneras, desde antes vamos a llevar a cabo esta consulta, para que ya llegando sepamos qué se va a hacer con lo de la mina. Así, declaro. ¿Les pido esa consulta? ¡Sí! ¿Y tienen confianza al nuevo gobierno? ¡Sí! Eso es todo. Se viene el pueblo de Baja California Sur. ¡Sí! Pero, no vengo a Baja California Sur, a La Paz nada más, por un asunto. Vengo también a decirles que vamos a cumplir todos los compromisos que hicimos durante la campaña. Si se acuerdan cuáles son esos compromisos, ¿verdad? ¡Sí! Se va a acabar con la corrupción en el país. ¡Sí! ¡Me canso, canso! La corrupción va a ser delito grave, y el que cometa acto de corrupción no va a tener derecho a fianza. ¡Sí! ¡Me canso, canso! Lo mismo, delito grave, el fraude electoral, en cualquiera de sus modalidades. El que entregue despensas que trafique con el hambre del pueblo para obtener votos, al bote sin derecho a fianza. El que utilice dinero, del presupuesto para favorecer a candidatos o partidos, a la cárcel sin derecho a fianza. Se va a establecer una auténtica democracia. Se va a acabar con los fraudes electorales. Y no va a haber impunidad. Empezando, porque ya está en el Congreso, una reforma para modificar el artículo 108 constitucional, para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por el delito de corrupción. ¡Gracias! En fin, los pinos. Los pinos van a pasar a formar parte del bosque En un espacio para el arte y la cultura Como lo ofrecí, cada tres años Va a haber revocación del mandato En el 21 se le va a preguntar a la gente ¿Quieres que continúe el presidente o que se vaya? Porque el pueblo pone y el pueblo quita Todo eso se va a cumplir Y vamos a ahorrar dinero del presupuesto Para atender las necesidades de la gente Vamos a empezar un censo Aquí, en Baja California Sur En La Paz, en Los Cabos, en todos los municipios Vamos a hacer un censo casa por casa Como lo ofrecimos Para ir apuntando a los jóvenes Incorporando a los jóvenes al estudio Y al trabajo Les voy a dar a conocer Ahora El alcance de estos programas De Lo que se va a invertir En apoyo A los jóvenes Vamos A darle Trabajo Se le va a dar trabajo Como aprendices 11.327 jóvenes A 11.327 jóvenes Van a tener Trabajo Van a ganar Estos 11.327 jóvenes 3.600 pesos mensuales Durante todo el año Va a ser una inversión De 489 millones de pesos Para que todos los jóvenes Tengan oportunidad de trabajar Y se van a otorgar Como lo ofrecimos Becas a 609 estudiantes Universitarios de familias De escasos recursos económicos Becas de 2.400 pesos mensuales Vamos A seguir apoyando A las familias Que Estos 11.327 jóvenes Estos 11.427 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 jóvenes ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Llevemos a cabo el seguimiento de los programas y que se cumpla todo lo que se apruebe. A eso vengo, a decirles, tengan confianza, voy a estar a la altura de ustedes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Voy a estar siempre recorriendo Baja California Sur, municipio por municipio, y voy a estar atendiendo todos los problemas, ¡todos! ¡Gracias por ver el video! 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 También quiero aprovechar para decirles que ya se terminó la campaña. Ya no puedo hablar como lo hice hace un momento, porque ya me tengo que moderar, me tengo que autolimitar. Ya no puedo decir lo que mencionaba anteriormente, aunque estemos aquí en la plaza. Porque hay que cuidar la investidura. Ahora, tenemos que ser muy respetuosos y les digo, ya no hay campaña, nada de pleito. Pero, ¿tenemos que unirnos todos o quieren seguir peleando? Amor y paz. Partido, escuchen bien y que suelga lejos. Partido viene de parte. Es una parte. Gobierno es todo. Necesitamos la unidad. Hoy estuve con el gobernador de Baja California Sur y cada vez que venga voy a estar con el gobernador de Baja California Sur y voy a estar con los presidentes municipales, con las autoridades. ¿Saben por qué? Porque así lo establece la Constitución. Es un pacto federal y los municipios y los estados son libres y son soberanos y tienen su autoridad. Y tenemos que aprender a respetar. ¿Nos guste o no nos guste? Pero, ¿seguimos peleando? Yo entiendo. Hay algunos que sacan su bandera porque creen que nos van a rebasar. No, siempre los vamos a rebasar nosotros por la izquierda. Siempre. Que no vengan aquí a aparentarles que son muy radicales cuando siempre han sido conservadores. ¿Qué es ser de izquierda? ¿Qué es ser radical? Es luchar en contra del régimen de opresión, de injusticias, de privilegios. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Eso, precisamente. Luchar en contra de la corrupción de México. Ya iniciamos una nueva etapa. Se van a quedar con las ganas los que están pensando que le vamos a fallar al pueblo. ¡No! Hemos luchado por años y no vamos nunca a traicionar al pueblo de México. Siempre vamos a estar a la vanguardia. Y repito, siempre vamos a rebasar a los conservadores por la izquierda, aunque se disfracen de radicales. ¿Está claro o no está claro? ¡No! Vamos a trabajar junto con el gobernador, con los presidentes municipales. En unidad, todos, porque la patria es primero. Nada de pleitos personales o de intereses de grupos. Tenemos que poner por delante el interés de la nación, el interés del pueblo. A mí me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes aquí en La Paz, desde hace muchos años, se viene luchando por la democracia. Vengo a decirles que muchas gracias porque votaron y nos dieron su confianza y no vamos a traicionarles. Muchas gracias. Muchas gracias de todo corazón. Y yo voy a venir aquí. Aquí voy a estar de nuevo, pronto. Y les voy a traer el resultado sobre la mina, sobre la consulta que vamos a llevar a cabo. Y aquí en la plaza, de frente al pueblo, dando la cara, vamos a decidir sobre este asunto. Esa es la democracia. No es a gritos, ni a sombrerazos. Es preguntando ciudadano por ciudadano que opina. Y en la democracia es la mayoría la que decide, la que manda. ¿Saben cómo se llama esto? Esto se llama democracia participativa, que es lo que apenas y a medias ha habido en México. Democracia representativa. Nada más elige a la autoridad, cada tres, cada seis años, y se divorcia la autoridad del pueblo. La democracia participativa es gobernar con el pueblo. Estar consultando todas las decisiones. Y eso es lo que se va a llevar a la práctica. En este caso de la mina, y en cualquier caso que lo amerita, todo va a ser consultado. Nada por la fuerza, decía Benito Juárez. Todo por la razón y el derecho. Y agrego, la razón, el derecho y la democracia. Me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes. ¡Que viva el pueblo de Baja California Sur! ¡Viva México! 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 aquí está el micrófono compañero señor presidente electo un gusto vamos a estar con usted aquí de la mayor tortura me manda un arpejado de mi comunidad es un presente parte de los pescadores de la zona pacífico norte está hecho de concha y abulor un artesano de vallacortugas y a nombre de los pescadores de Baja California Sur se los entregamos que vivan los Estados Unidos pejiganos que vivan el Manuel López Obrador que viva Baja California Sur la unidad primero y a la paz de Baja California Sur ¡Soy la vida! ¡Soy la vida! ¡Soy la vida!